a través de sus elementos naturales. Sí, hierbas, flores silvestres y cumbia amor. Bueno, mejor porque no lo platicamos durante el almuerzo. Mira que tú quedaste en aceptarme una invitación, ¿eh? Sí, sí, lo tengo presente, pero... pero no puedo. Voy a almorzar con otra persona. Necesito tu ayuda. Sí, sí, claro que sí. Bueno, entonces te veo más tarde para almorzar. Perfecto. Charly. Hola. Me ganaron. ¿Le ganaron qué? ¿Cómo que qué? Pues yo venía a invitarte a almorzar. No, no, es que yo no puedo almorzar con usted. ¿Cómo que no puedes almorzar conmigo? Claro que sí puedes. Mañana paso por ti y te voy a llevar a un lugar increíble. Te va a encantar. Mueve a tu interior, muestra cómo eres, reflejarás la verdad de este gran amor. Marcos, ¿no está? No, no está. Ay, es que me invitó a almorzar. ¿La invito a almorzar hoy? Sí, pero no lo encuentro por ningún lado. Ay, ¿dónde andará? ¿Qué te pasó? Marcos, me preocupa mucho tu comportamiento. Tú sabes cuál es mi posición acerca de tu relación con Xiomara, ¿no? Respecto a eso, quiero hablar contigo. No, no. ¿Quién? No quiero que digas nada. Yo había decidido mantenerme al margen de tu situación con ella. Confiando en que de una manera madura entras en razón. Pero, me equivoqué. Y veo que tienes un problema emocional muy serio. A ver, ¿de qué estás hablando? ¿A dónde quieres llegar? Pues a donde no quería. Yo te advertí que no te relacionarás con ninguna mujer de la empresa. Pero tú, como siempre, haces lo que se te da la gana. Con tu conducta y tu falta de sensatez, me estás obligando a tomar una decisión que no hubiera querido tomar. Marcos, a partir de hoy, dejas de ser el vicepresidente de producto de Muti Intervención. ¿Qué me estás diciendo? Me parece injusto. Yo he trabajado muy duro y siempre te he apoyado. ¿Cómo me dices esto? Sí, 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 pero lo de anoche fue el colmo. No solo te pasaste de copas, sino que además dejaste a Xiomara sola haciendo otra de sus escenas. Pero las cosas no son como... Las cosas son así. Y no voy a permitir que pongas en entredicho la seriedad y la buena imagen de esta empresa que tanto trabajo me ha costado llevarla hasta donde está. No lo voy a permitir, Marcos. Bárbara está detrás de todo esto. No, 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 no. Bárbara no tiene nada que ver con todo esto. Pues a mí me parece que sí. Porque para Bárbara, Antonia y yo no tenemos derecho de nada. Porque, pues obviamente somos tus hijos adoptivos. En cambio, ella se cree la dueña absoluta de todo. ¿Sabes qué, papá? Entiende que a mí me interesa trabajar contigo simplemente para apoyarte. No tengo ningún otro interés. Xiomara, todo ha salido exactamente como lo planeamos. Ya Marcos está bajo mis órdenes. Y bueno, solo me falta sacar a la mosquita muerta de la empresa. Pero no te preocupes. Ya Alberto se va a encargar. De hecho, hoy van a almorzar juntos. Claro que tú le tienes que entrar al quite también, ¿no? ¿Y yo cómo? Pues tú te vas a encargar de decirle a Marcos que Maritza y Alberto tienen tiempo saliendo juntos. Prima, eso es mentira. Marcos no se va a creer eso tan fácil. Xiomara, no al principio. Pero tú se lo vas a comprobar muy fácilmente. Ahora que ya terminamos de hablar sobre el concepto de la campaña, Maritza, quiero tocar un tema sumamente delicado que te involucre a ti directamente. ¿A mí? ¿Qué asunto? No, no, tranquila, no te asustes. Tiene que ver con las fórmulas del laboratorio. Sí, ya sé, ya sé. Yo no tengo nada que estar haciendo ahí. Pero bueno, yo te estoy hablando de esto porque Bárbara me lo pidió. Maritza, necesito que revises todas las fórmulas que Romero trabajó en los últimos dos años. ¿Las del archivo muerto? ¿Ella está segura en que todo ese material que Romero desechó, tú puedes encontrar cosas muy buenas? ¿Usted cree? Claro, claro, por supuesto. Hay fórmulas que solamente les falta muy poquito. Pero, ¿cómo así que ya no eres vicepresidente, mi amor? ¿Qué injusticia? ¿Por qué? Pues lo mismo pienso yo. No entiendo por qué. Sé que he cometido varios fallos en la empresa, pero no... No sé. Lo que sí estoy seguro es que detrás de todo esto está tu prima Bárbara. No, no, no la culpes a ella. En todo caso, cúlpame a mí. Ayer me comporté muy mal frente a toda esa gente y seguramente Gabriel me vio y ahora te está perjudicando a ti, mi amor. Es mi culpa. Mira, ya no digas eso. ¿Y sabes qué? Mejor, mejor hablemos de otro asunto porque se me va a quitar el apetito. Y perdóname, ¿no? ¿Qué te parece si vamos al restaurante Suiza? Pues a donde quieras. Bueno. Ahora, Bárbara confía en que tú darás con lo que ellos necesitan y que obviamente ayudarás a recuperar todo eso que se invirtió en los productos. Para Maritza, tú eres muy eficiente. Bueno, yo hago lo que me pidan, pero si me disculpa, yo creo que... Maritza, Maritza, por Dios, olvidémonos de Romero, ¿quieres? ¿Sí? Mira, te voy a hacer una confidencia que espero que quede aquí entre tú y yo, ¿ok? en la empresa ya no confiamos mucho en él. Así como lo oyes. Y la única esperanza que tenemos eres tú. Así que Maritza, tú haz lo que te digo y recuerda una cosa. Esta orden viene de Bárbara, no de mí. Bueno, está bien, yo haré lo que me pidan, pero ¿será que nos podemos ir? Espera, espera. Aquí el postre es lo mejor. No, no me voy a mover. El mismo Marcos Muti, muy clarito, me dijo que le entregara este maletín personalmente y ahí tengo otras cosas en el auto para entregarle. Sí, lo estábamos esperando. Tenemos una orden del ingeniero Marcos de no dejarlo entrar. Así que camínenlo, acompaño hasta su carro y sacamos las cosas de una vez, ¿le parece? Maldito riquillo. Marcos, si quieres, yo hablo con Bárbara y Gabriel para que lo reconcidieran. No, no, si Mara, es mejor, es mejor que dejemos las cosas así. Pero no me parece justo, mi amor. Mira, yo nunca debí ponerme celosa de Maritza Ferrer. No sé en dónde tenía la cabeza cuando se me ocurrió que ella podría fijarse en ti. A ella solo le interesa el ver. ¿Qué dijiste? ¿Alberto? Sí, ¿no lo sabías? Desde que entró a la empresa a trabajar están saliendo juntos. Pues la verdad, yo no sabía. Bueno, no sé, realmente no me creas, eso es lo que se dice por los vacíos, mi amor. No lo puedo creer. Hablando de los reyes de Roma, míralos, comemos con ellos. Xiomara, vámonos de este sitio. ¿Pero por qué? Porque tengo ganas de comer en el restaurante italiano que queda de frente, es muy difícil de entender. Está bien, como tú digas. Partenos todo de humor y mucho menos para ver a gente de la empresa. Bueno, vamos. 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 Se dice que salen todas las noches y que Alberto por fin encontró el amor de su vida. Qué lindos, ¿no? Me alegro y me alegro mucho. Creo que fue la mejor decisión que pudiste tomar. Marcos tiene que aprender y creo que esta es la única forma. Sí, sí, lo sé, lo sé, pero me siento mal. Creo que fui muy radical con él.